Es un equipo importante, con mucha tradición, es un equipo bien estructurado, como tú lo has dicho. Yo creo que en México no tienes el pensamiento de que ningún equipo te espante. Hay equipos importantes, Pachuca armó un gran plantel, pero bueno, como en la fecha 1 o en la fecha 16, tomamos con mucha seriedad este partido, reitero, no hemos conseguido nada, logramos el primer objetivo que es obligación de este equipo, que es calificar, y la idea es, la exigencia del dueño es el título. Yo creo que los dos somos técnicos muy capaces, creo que cada uno ha marcado una trayectoria y cada uno busca mejorar cada día ese currículum que tiene, él ha sido exitoso y eso hay que aplaudirlo. Pero él ya ganó títulos y yo no, esa es la realidad también, eso hay que tener conciencia. A mí se me hace un técnico capaz, es un mexicano exitoso y con la idea de no vencer a Hugo, que América venga a Pachuca, confianza, ellos se han confiado, reitero, en el trabajo, han confiado en la idea que tenemos y explotar al máximo sus cualidades, y como siempre he dicho, de lo que muestran para adelante, para atrás ni para tomar vuelo.